Me ha dicho tu amiga Lucía que hoy por hoy ya no eres mía que ya no soy tu principito y que no eres princesa Andría que soy de un joven caballero que le está quitando la vida que me ha quitado tu cariño lo que mi mundo más quería Dice que te está volviendo a enamorar y que me vas a olvidar que mis flores se marchitan porque tu amor necesita y mi amor también se va a marchitar si conmigo ya no estás y mírame a la cara y dime si me quieres todavía si ya no soy el niño por el que morías y ese que a ti te hace soñar y mírame a la cara y dime si me quieres todavía y ya no soy el niño por el que morías y ese que a ti te hace soñar solo por ella solo por ella solo por ella solo por ella sabes amor mírame en la cara y dime cuando me quieres porque yo te quiero mucho me han dicho que hasta mi foto la estás quitando del medio solo por ella solo por quien me he dicho y yo todo aquí ski o